¿Qué onda requinteros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Hoy, continuando con los tutoriales, vamos a aprendernos la canción del canto de las cuerdas, la canción con la que empiezo mi popurrí de los guapangos. Si no has checado aún el vídeo te lo voy a dejar aquí en la descripción para que vayas y lo veas, ya que esa es la versión que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Cabe comentar que esta es una adaptación del bajo quinto, esta canción originalmente se toca en un bajo quinto y yo traté de transportarla a la docerola o guitarra de doce cuerdas. La verdad es prácticamente lo mismo, simplemente cambias el área donde estás tocando para que sean las mismas notas. Esta canción al ser una pieza instrumental, sí tiene varias partes, lleva cosas que a veces se olvidan, entonces este tutorial sí puede ser un poco más denso que de una melodía de requinto normal. Como les decía, pues es instrumental y lleva melodía durante toda la canción. Grandes rasgos, vamos a tratar de dividirlo en partes. Por lo mismo no les voy a enseñar en esta canción los acordes, únicamente vamos a ver la melodía o el requinto. Y como les decía, vamos a tratar de dividirlo en partes para que sea un poco más digerible. También tenía una duda, y es que ya varias personas me han pedido que si puedo subir contenido de bajo quinto. Pues en sí no soy experto en el bajo quinto, sí lo sé tocar, pero yo creo que hay muchos buenos canales. Aún así comenten si están interesados en que esté subiendo contenido de bajo quinto. También para ir subiendo videos más enfocados a ese instrumento. Y pues ya mucha plática, ahora sí vamos al tutorial. Bien, empezamos con el tutorial, la guitarra en afinación estándar, la canción está en tono de do mayor. Vamos a empezar en la cuarta cuerda, quinto traste. Después segunda cuerda, segundo y cuarto traste. Nos regresamos, traste dos. Después nuevamente en el cuarto traste de la tercera. Después quinto traste de la tercera cuerda. Luego a la cuarta cuerda, en el quinto traste también. Y en el segundo. Iría quedando. Luego vamos a hacer quinta cuerda, traste tres. Cuarta cuerda, traste dos y cinco. Después de eso en la misma cuarta cuerda, traste tres. Y en la quinta cuerda, traste cinco y dos. Iría quedando. Después de eso, en la misma quinta cuerda, traste cinco. Cuarta cuerda, traste tres. Y tercera cuerda, traste dos. Cuarta cuerda, quinto traste. También la cuarta cuerda, segundo traste. Quinta cuerda, traste cinco y tres. La segunda figura es muy parecida, casi en todo. Nomás cambia en el final. Vamos a empezar también en la cuarta cuerda. Traste cinco. Hasta ahí es igual. De hecho, esto también es igual. Cuando estemos en la cuarta cuerda, quinta trastes. Nos vamos a pasar a la tercera cuerda, traste cuatro. Y vamos a hacer un escalado. Que es tercera cuerda, traste cuatro y dos. Cuarta cuerda, traste cinco, tres y dos. Y quinta cuerda, traste cinco y tres. Toda la segunda parte es... Estas dos figuras se van a repetir dos veces. Quedaría así. Y ya en la segunda parte, casi al final, en vez de rematar en seco en do, vamos a hacer unos slides. Son tres y luego... Quinta cuerda, traste tres. Cuarta cuerda, traste dos. Quinta cuerda, traste cinco, tres y dos. Quinta cuerda, traste tres, dos, tres y cinco. Después... Quinta cuerda, traste cinco. Dos veces. Traste tres, traste dos, tres y cinco. Luego, cuarta cuerda, traste tres, dos, tres y cinco. Iría quedando. Después de eso, tercera cuerda. Traste dos. Cuarta cuerda, traste tres y cinco. Todo iría quedando. Y luego aquí entramos ya a un triplete. ¿Qué va a ser? Esta es la figura de do en el bajo quinto. La quinta cuerda, la quinta cuerda en el traste tres, la segunda cuerda en el traste dos y la tercera cuerda en el traste cinco. Entonces vamos a hacer triplete. Y vamos... Vamos a ir alternando en la cuarta cuerda. El traste dos y el tres. Luego vamos a pasarnos a posición de re menor. Cuerda cinco, traste cinco. Cuerda cuatro, traste tres, cuerda tres, traste siete. Igual vamos a seguir con los tripletes, pero ahora vamos a cambiar en la cuarta cuerda del traste tres al cinco. Luego subimos dos trastes a un mi menor. Quinta cuerda, traste siete. Cuarta cuerda, traste cinco. Tercera cuerda, traste nueve. Igual en la cuarta cuerda. Vamos a estar cambiando. Traste cinco, traste cinco y siete. Iría quedando. Después vamos a pasarnos a una posición de fa. Quinta cuerda, traste ocho. Cuarta cuerda, traste siete. Y tercera cuerda, traste diez. Y vamos a empezar con triplete. Y después vamos a hacer unos punteos. Tercera cuerda, traste diez. Nueve. Siete. Y cuarta cuerda, traste diez. Todo eso junto quedaría. La tercera en parte. Vamos a regresarnos a los primeros trastes del mástil. Quinta cuerda, traste tres. Cuarta cuerda, traste dos. Cuarta cuerda, traste tres. Quinta cuerda, traste cinco y dos. Sexta cuerda, traste tres. Iría quedando. Nos regresamos. Quinta cuerda, traste dos y cinco. Y cuarta cuerda, traste tres. Iría quedando. Van a hacer dos veces. Después de esto. Cuarta cuerda, traste cinco, traste dos. Quinta cuerda, traste tres. Sexta cuerda, traste tres. Después hacemos. Cuarta cuerda, traste cinco, dos. Quinta cuerda, traste tres. Dos veces. Después, en la tercera cuerda, traste dos. Traste dos. Cuarta cuerda, traste tres y cinco. Dos veces también. Escalado desde la tercera cuerda, traste cuatro. Dos. Cuarta cuerda, cinco, tres y dos. Y quinta cuerda, traste tres y cinco. La última parte quedaría. El acorde de do. Que es do. Quinta cuerda, traste tres. Mi. Cuarta cuerda, traste dos. Sol. Cuarta cuerda, traste cinco. Y do en octava, tercera cuerda, traste cinco. Y ahí vuelve a empezar otra vez toda la canción. Espero les haya gustado el tutorial. Y bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Espero les haya servido la canción. Ya que habían sido bastante solicitados los tutoriales de los guapangos. Comenta si quieres más requintos de guapangos. Si quieres más tutoriales. También te encargo tu buen like en este y otros videos. Que te suscribas. Que actives la campanita de notificaciones. Que vayas a seguirme en mi Facebook e Instagram. Y pues nada, cuídense mucho. Practiquen bastante. Y sigan sus sueños. Nos vemos hasta otra.